Si tienes un buen goberto, piensa en mí. Si tienes nada de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen. Si tienes nada de llorar, piensa en mí. Cuando sufres, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quiero quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Si tienes nada de llorar, piensa en mí.